El Tiempo de Alejarme Dime un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides, yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad Nena no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera El Tiempo de Alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre, yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena no me olvides Grítase a la duda, y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia, yo vivo en la distancia, pero puedo regresar Y amarte cada noche en cada estrella En cada estrella Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar Nena no me olvides Yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad Nena no me olvides Nena no me olvides